Como presentador de televisión muy querido, no sorprende que Don Francisco tenga millones de fanáticos para sus programas de televisión y viva una vida con la que muchos sueñan. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el valor neto de Don Francisco, mire hasta el final de este vídeo. Así es la vida de lujo de Don Francisco en 2022. Mario Luis Kreuzberger Blumenfeld, más conocido como Don Francisco, es un presentador de televisión, productor, filántropo y empresario chileno de ascendencia judía. Se hizo famoso en Chile y gran parte de Latinoamérica gracias al programa de variedades Sábado Gigante que desde 1986 se transmite en 43 países. Arquitecto de la filantropía, es conocido por desarrollar el formato televisivo Teletón en Chile. Es hijo de Erich Kreuzberger, nacido en el Woodwatchnik, y de Annie Blumenfeld, nacida en Broswaff, inmigrantes askenazíes nacidos en Chile desde la Alta Silesia, entonces parte de Alemania como refugiados en 1939 que huían del país de la persecución contra los judíos en Europa y los nazis. Dictadura en Alemania y fueron asentados por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en la sudeña ciudad de Talca. Valor neto. Don Francisco es uno de los presentadores de televisión ricos y famosos. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes y Business Insider, el valor neto de Don Francisco es de alrededor de 58 millones de dólares este año. Vida personal. Cuando ingresó al mundo de la televisión, su primer trabajo fue como conductor del Sunday Show, un programa que debutó en agosto de 1962 y estuvo al aire por menos de un mes, luego de lo cual fue despedido. La demanda del público que lo convirtió en su favorito hizo que lo adoraran y el show del domingo volvió a las pantallas. En 1965, el programa cambió a sábados y pasó a llamarse Sábados Gigantes. Inicialmente, los medios chilenos criticaron duramente al presentador, acusándolo de ser poco profesional y de burlarse de los concursantes y público del programa. Entonces decidió innovar la forma tradicional de producir programas en ese momento y contratar a periodistas para que lo asesoraran en el contenido de su programa. A pesar de las críticas, el programa fue un éxito de audiencia en Chile. Transmitido en vivo en las décadas de 1970 y 1980, el programa atraía a cerca del 80% de la audiencia y era un must-have para las familias chilenas los sábados por la tarde. A Don Francisco le encanta hacer bromas, es por eso que las bromas y los chistes suelen aparecer en su programa. En su momento de mayor éxito, a principios de la década de 1980, Giant Saturdays dio paso a la realización de un nuevo espectáculo, con un formato de espectáculo tardío y presentado por Don Francisco. Noche de Gigantes se transmitió en Chile de 1980 a 1987, y en Estados Unidos de 1988 a 1993. Fruto del éxito indiscutido del formato en Chile, Don Francisco emprendió un desafío aún mayor, al decidir internacionalizar su popular programa. Convencido de Rolando Barral en ese momento, uno de los conductores más populares de la televisión latina en los Estados Unidos, y también conductor del programa de variedades de Puerto Rico Super Sábado como conductor y productor, quiso traer e importar la franquicia de Sábado. Entre 1986 y 1992, y especialmente luego de la partida de Rolando Barral, Don Francisco tuvo que viajar constantemente entre Miami y Santiago de Chile para realizar dos versiones de su espectáculo. Desde 1994 decidió radicarse en Estados Unidos y producir Sábado Gigante, que eliminó la S del nombre original, íntegramente en el estudio de Univision en Miami distribuyendo así el contenido a televisoras diferentes en 43 países, hasta la finalización del programa el 19 de septiembre de 2015. En mayo de 2007, Don Francisco firmó un acuerdo con Univision, que le permite recibir 12,70 millones de dólares por año por conducir Sábado Gigante, y 2,80 millones de dólares adicionales por año por su participación en el espectáculo presentado por Don Francisco. Casa y coche La lujosa casa del presentador de televisión Don Francisco es una mansión en Mallorca. La estética japonesa Wabi Sabi que se centra en la belleza de lo insólito, auténtico, slow living y vuelta a las raíces, inspiró la idea de un proyecto de reforma integral de la vivienda de 850 metros cuadrados en el centro del pueblo de Santañí. Así como el Wabi Sabi celebra la preciosa restauración de las antigüedades existentes, el proyecto celebra la preservación de la estructura y el espacio existentes de la histórica casa antigua, su propia historia. La propuesta de terraza balear muestra no solo un gran respeto por los elementos tradicionales, sino también una buena dosis de imaginación espacial adaptada a las necesidades modernas. La planta baja es un espacio diáfano, de techos altos donde la luz cobra especial protagonismo en cualquier ocasión, ya sea para reunirse con amigos, familiares o disfrutar de momentos de tranquilidad bajo la luz indirecta de la chimenea. Los colores neutros, las texturas y los acabados cálidos y naturales continúan en los espacios interiores y exteriores. Se trata de crear un espacio natural, lúdico, flexible y habitado en el que se admire y respete cada detalle. En primer plano, los sofás Senja de Estudio Segers. En la terraza, bolsos nómadas de Monika Armani y mesitas Visa VIs de Pierriolio Kachaniga. Un enorme olivo se asienta sobre el comedor al aire libre, protegido bajo un dosel de metal y amueblado con sillas helio, de Yabu Pusselberg para Tribu. La estética japonesa del Wabi Sabi que se centra en la belleza de lo insólito, auténtico, lento para vivir y volver a las raíces, inspiró la idea de este proyecto integral. La propuesta de terraza Balear muestra no solo un gran respeto por los elementos tradicionales, sino también una buena dosis de imaginación espacial adaptada a las necesidades contemporáneas. Coche. El auto de lujo del presentador de televisión Don Francisco S. el Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet América. Recibe el exclusivo color de carrocería Azure Blue 356, un tono inspirado en el más antiguo de sus antepasados pero lo que más destaja es la combinación de colores elegida para las ruedas del Rush Spider que vienen en color blanco con la parte superior de los radios acabada en color plata. Pasando al interior, los umbrales de las puertas de metal están adaptados y muestran los años en que se lanzaron los tres modelos estadounidenses. El cuero negro es el protagonista principal, pero también en el salpicadero, así como en las puertas y los asientos, las costuras en blanco y rojo crean contraste. Mecánicamente, es igual que el 911 Carrera GTS Cabriolet Standard, lo que significa que está equipado con un 6 cilindros 3,0 biturbo que genera 480 caballos de fuerza y 570 metros newton de torque. Además, Porsche lo ha equipado con todo lo imaginable, el paquete Sport Crono, un escape deportivo, Porsche Active Suspension Management Sport que reduce la altura de la suspensión en 10 milímetros y frena con un disco delantero de 408 milímetros sujetado por uno trasero de 380 milímetros de 6. Pinza de pistón con pinzas de 4 pistones. Gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!